¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Emilio Pineda y les agradezco que estén aquí en este canal Comunicreando. Aquí van a encontrar principalmente tres temas que son importantes. El primero de ellos son consejos para los pequeños y medianos empresarios y profesionistas independientes. Temas de comunicación, liderazgo, desarrollo personal y consejos prácticos que yo también como profesionista independiente he vivido. El segundo tema tiene que ver con una sección que se llama Política para peatones. Voy a tratar de transmitirles a ustedes temas de política explicados de una manera tan sencilla que a todos nos quede claro y nos vayamos convirtiendo en mejores electores y en ciudadanos más participativos. Finalmente un poquito de exploración. A lo mejor voy a ir a lugares interesantes, raros o simplemente si estoy de viaje y me encontré algo interesante por ahí se los voy a compartir. No soy necesariamente un explorador urbano pero de pronto me encuentro cosas interesantes y no me aguanto las ganas de compartírselas. Así que este canal pues tiene un poquito de todo pero lo importante es que ustedes también pueden configurarlo. Mándenme sus comentarios, participen y hagamos juntos de este canal una herramienta útil y de interés para todos ustedes. Un saludo a México y al mundo y espero que se suscriban y compartan conmigo mucho más esta información. Si quieren saber los cursos de capacitación, los cursos presenciales y online que tengo pues visiten también la página www.comunicreando.com. Soy Emilio Pineda, les agradezco que vean el canal, suscríbanse por favor y nos estaremos viendo en los diferentes capítulos. Pásenla bien. Hasta pronto.